Si mi gente, ahora si, final del día, con buenos resultados, fue una masacre aquí en este río, así que, a salud de Víctor, Víctor tiene unas chuladas ahí también, por acá, chuladas, así que no fue bien hoy, nos podemos quejar, así que después de tanta mala racha, le dimos en el punto, así que, ahora si, nos vemos en la próxima. ¿Están grandes ya? No sé, lo voy a medir. ¿Esto? ¿No crees que sea el jack este?